No quiero que mencionéis en los comentarios nada acerca de mi corte de pelo Yo hago lo que puedo chicos, o sea, sin mirarme Me intento hacer la cresta y al final me voy a tener que cortar todo Tengo aquí como unas carencias de pelo, aquí luego tengo más Luego el corte aquí también tiene sus problemas Aquí tiene otros problemas de que no llega a la línea Demasiado pelo arriba Esto es una mierda tío Ayer chicos por un momento llegué a pensar en raparme, en quedarme calvo Pero no, vamos a seguir con pelo, esta mata de pelo y esta rapada rara que tengo aquí Bienvenidos al Modo Carrera, suscríbete al canal si no estás dejando un me gusta Si te gusta Modo Carrera Y los comentarios, muy importante, me habéis dicho en los comentarios cosas vitales Tenemos partido contra el Barça, si le ganamos estaríamos a 3 puntos Pero fijaros lo que os digo, los comentarios que me ponéis siempre son muy buenos Nos dice Ricardo Menjibar Mario apuesta fuerte por la Europa League, en caso de que no clasifiquemos para la Champions en la Liga Si ganamos la Europa League estaríamos clasificados para la Champions Pues ni tan mal Otro dato importante Mario, si con Sané los tiros cruzados no te funcionan ¿Por qué no cambias de banda? A pierna, bueno es eso, a pierna cambiada ¿no? El zurdo en la derecha Traoré en la izquierda que no fue bien la temporada pasada Y Sané por la derecha Puede cambiar un poco, puede ir mejor ahí También me habéis dicho que utilice más almada Dije que iba a jugar contra el Leti, no le puse contra el Leti porque tengo bastante retraso Y luego muchos me decís que Greenwood le fichemos en invierno Porque puede llegar a una media bastante alta Pero es que para ficharle creo que no tenemos dinero todavía Bien pues vamos sin más dilación a darle caña al partido contra el Barça Y a darle más importancia quizás al Europa League esta temporada Porque si ganamos estaríamos en la Champions Lo que pasa es que no la podemos jugar todo a que ganemos sí o sí Tengo que decir que muchos de vuestros comentarios queréis que se quede Sané Que Sané se queda, me ponéis en los comentarios Muchos también que Sané out Pero viene Messi, así que Sané Tienes que demostrar cuando estoy yo a los mandos Porque cuando simulo partidos Sané es la hostia Tienes que demostrar hoy que te tienes que quedar Se saludan los dos equipos chicos Tenemos un partido vibrante por delante Ahí está hoy Arzabal Está moviendo a Berratti Que el Barça parece que ya ha fichado por fin a Berratti Y ahí está Leo Messi y Ter Stegen Pues como ya sabéis en este canal se hace caso a los suscriptores Me habéis dicho que ponga a Sané por la derecha Y a Dama Traoré por la izquierda Así que a pierna cambiada A ver si esto mejora Alineación del FC Barcelona Tercera temporada Tenemos a Ter Stegen Si vuelto Divo Un titi Buague De John Berratti Paul Pogba Vaya centro del campo Y arriba Hoy Arzaba Antoine Griezmann Y Leo Messi Esto va a comenzar chicos A ver si estamos hoy concentrados Y Lingardinho Está a tope Venga ya Venga ya ¡Lunin! ¡Qué portero Lunin! ¿Cómo nos estás salvando? Cuidado a Antoine Berratti para Antoine Y bueno era para Messi ese balón Está Lunin muy bien Salimos a la contra Minuto 20 No hemos hecho nada Vamos a ver a Dama con la velocidad Fíjate este pase Vamos Lingard Vamos Lingard Mira el medio ¡Qué bien Lingard! ¡Qué bonito Lingard! Y el balón fuera Vale es que me pienso que Lingard debe dar de Ronaldinho BGM Gringut Ahí está ¡Eh! ¡Arbi! ¡Lingard! ¡Lingard! ¡Qué parada de Ter Stegen! Teníamos que haber tirado por el palo del portero Los tiros cruzados No nos están funcionando Pero es que era muy clara Vaya parada de Ter Stegen Tío Que bien a Dama Vamos Tonali ¡Le pega a Tonali! ¡Tonali! ¡Qué parada chaval! Con los pies ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tonali que tuvo el gol Se movió Y justo Ter Stegen Que bueno ¡Qué parada! Les está salvando Vamos Paris Bekemi Bekemi dentro del área El tiro Y por favor Sí Ahora sí Lingard Ahora sí La madre que me parió Ha tocado en un defensa Chicos Eh Nos estamos ahora de repente comiendo al Barça Cuando no habíamos hecho nada Tocó en un titi Vamos Ane Vamos Ane La gente está contigo ¡Leroy Sané! ¡Qué parada! Oye De verdad ¿Qué es esto? Me desespero en el banquillo El tiro del Herói Sané No era fácil Porque tiene el balón muy empalado Pero ya está Ter Stegen Sigue atacando el Zaragoza El Barça metido atrás Vamos a ver si hay hueco Y Bekemi Que la lía ¡Uy Bekemi! ¡Qué cagada! Viene el Barça a la contra Ahora cuidado Y al Zabal Tenemos que tapar ahí Hemos tapado bien el centro Bien tapado todo Se mueve muy rápido Y al Zabal Tiene el pase para Pogba Me desafía Madre mía la máquina Tío Qué asco da Sigue tocando aquí Espectacular Esto parece FUT Champions La centrada Fuera ese balón Arriba Griezmann Qué bonito Ahí está Adama Y Advíncula La parte izquierda de la temporada O sea que también no fue Eso eh La madre que me parió Chicos Hay que disfrutar De esa banda izquierda Adama Advíncula Vamos con la última Puede ser Greenwood ¡Greenwood! ¡La para! La madre Oye Ter Stegen De verdad Pero cuánta media tiene Ter Stegen Qué manera de parar chicos Nos hemos comido al Barça En ocasiones Pero no llega el gol Se ha enfadado al Barça Se ha enfadado el Barça Viene hoy al Zabal Ya empieza el gol No, 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 no Así no No, 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 no Insisto, así no Goles de esos feos No Sané La afición está contigo Sané Pero hazme bien el desmarque Sané Bien Sané Bien luchado Te quiero todavía Puede ser Sí Sí No Ay qué mal Bueno la jugada sigue Greenwood Es muy tronco eh Es muy tronco No eres bueno Sané Dásela Era palón para Sané chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Romero? Ay No 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 la contra No No Qué injusto tío De verdad Qué injusto es esto Gol del Barça Gol de De Jong Se fue a la contra Solo Griezmann Aguantó bien ahí a Romero Y el balón Bueno el último pase Este último pase aquí Ha sido tremendo Imparable Imparable Ese gol de De Jong a la contra chicos Y merecido también Pero No nos están saliendo las cosas eh Sané en fuera de juego chicos Sané en fuera de juego No 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 están saliendo No están saliendo Ahí se va Pogba Entra la fiña O sea el balón para Y me queme El tiro que bloquea otra vez tío Por la defensa Bueno Momento de Luis Suárez Sané Vamos a seguir confiando en él Vamos a meter aquí a Brahim Y vamos a meter a Almada Por Lingard Balón para Brahim Cinco de pierna mala Va Brahim Se para Se la va a dar Madre mía tío No me sale Le echa huevos a víncula Le echa muchos huevos a víncula Vamos equipo que se puede Se va Sané Lo da todo No puede Berratti Cogerle Berratti Es muy lento Vamos Sané Ahora si Sané El equipo está contigo Si Si Gol Los cambios han tenido efecto Gol de Brahim Gran jugada de Sané Bien Sané Por la banda derecha No le podían pillar en velocidad Sobre todo Berratti Imposible Y ahí está el gol de Brahim Al final chicos Que bien Sané Como se paró Y luego Ipekeme Ojo Ipekeme El pase que le mete a Brahim Menos mal que hemos empatado Chicos Hubiera sido muy justo perder este partido Le empatamos al Barça Gol de Brahim Con la cinco de pierna mala Minuto 90 chicos Minuto 90 Cuidado con ese balón Advíncula Defiéndemelo bien Peruano Ay por favor chicos No me lo puedo creer Bien Ipekeme Última jugada Árbitro pita Árbitro El tiempo Que tengamos que estar pidiendo tiempo Hemos jugado mucho mejor este partido Sale un poquito Lunin Vamos a ver el centro El córner Es la última Leo Messi 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 Cucurella Messi Messi Que parada de Lunin Que parada de Lunin El árbitro que no pitaba al final No le apetecía Empate a uno contra el Barça A ver contra el Barça No es mal resultado Porque es el líder Y no pierde partidos Pero Ter Stegen Manos de match Nah 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 Chicos Han tenido la posesión Pero es que mirad los tiros Brahim Héroe del Zaragoza Gracias al gol del empate Pues la verdad que sí Este empate nos ha complicado un poco Porque fijaros que el Villarreal Y el Real Madrid Les queda un partido todavía por jugar Incluso el Valencia también Este empate Es que está todo súper igualado Bueno en esto me habéis dicho que No de Entrenamientos a jugadores cedidos Así que a Ricky Puig lo vamos a quitar Lunin puede llegar a medio 85 Medio 85 para Lunin Este portero yo no sé dónde va a llegar Bueno a Greenwood le quedan con nosotros dos meses Solo hasta el mercado invernal Se nos va a pirar el jugador Necesitamos un delantero Y hay un jugador que me encantaría tener en Zaragoza No creo que ahora se pueda Y no sé cómo termina contrato Vamos a vigilar Al Cuncito A Kun Agüero Vamos a ver Aquí está ya con 33 años No sé yo Medio 86 Se está bajando O sea está bajando la media Y la cláusula O sea el valor es de 35 millones Pero es que necesito fichar al Kun Agüero Es que es mi bro Es mi colega En Whatsapp Ya en Whatsapp estamos hablando todo el día DJ Marito Escuchame Eh no sé si viste Me llegó la La carta 99 Está re cheteado Bueno Chetado Es lo mismo Le han dado su carta de 99 en Ultimate Team Y está todo contento Me gustaría tener a Guero Traer a Guero a Zaragoza Le tengo convencido ya Porque es mi amigo Tiene definición 92 Regate 86 O sea Tiene buenas stats todavía para jugar Y si conseguimos dinero No sé qué os parecería Que ficháramos al Kun Agüero A ver está claro que ya he perdido velocidad Pero me gustaría que el Kun Agüero Se retirara En el Zaragoza 33 años Un par de añitos en el Zaragoza Sería clave Lógicamente no me lo va a ceder el City Ni ficharlo de momento Pero qué os parecería Intentar Conseguir dinero Y que el Kun Agüero Terminara su carrera En el Real Zaragoza Venga El otro día os dije que quiero avanzar más rápido Y con esto de que en Liga No hace falta Clasificarse en Champions Si ganamos la Europa League ¿Qué pasa si nos tendríamos en la Europa League? Estamos Estamos ya 12 Bueno mirad Le sacamos 6 puntos al segundo Creo que deberíamos Incluso hasta rotar 5 jugadores De media 80 o más Y uno de media 90 o más Que es Sané Cuidado que estamos Mejorando el equipo Ahora eso sí Como ya jugamos en casa Contra el que va último Y podemos ganar Yo creo que vamos a hacer La La mayor rotación De la temporada Vamos a meter al mexicano Jurado que está en media 78 ya No se ha quedado en 76 Estancado Como algunos pensabais Y vamos a rotar a saco Pues fijaros en el 11 Plagado de Bueno No todo suplende Porque también está ahí Luis Suárez Brains Son buenos jugadores Al más titular Collado Raul Guti Ricky Puch En el centro del campo Nieto Catena Clemente Vigaray Jurado Vamos a ver si ganamos Al que va último En casa Cuando nosotros en casa Y ganamos igualmente Gol de Ricky Puch Y Lingard Que ha salido al descanso O sea De revulsivo Un penalti ha marcado Luis Suárez Último De una forma bastante buena Luis Suárez quiere jugar Me lo pensaré Vamos a ponerle el titular Venga Yo lo que me digáis en comentarios Si queréis que la liga La pasemos más rápido En plan Simulando más partidos Avanzando más rápido En modo carrera Y centrarnos en Europa League Me lo decís en los comentarios ¿Vale? Porque bueno Al final lo que me interesa Es clasificarnos para la Champions Y lógicamente Ganar la Europa League Igualmente Victoria 1-4 Fuera de casa ¿Quién ha marcado? Luis Suárez 2 1-3 Y Vigaray Lo de Luis Suárez Nos ha pedido jugar Y ha marcado 2 goles Ha cumplido Es que este año La cosa está súper justa Estamos en Europa League Pero es que estamos A 3 puntos del segundo Y estamos bastante cerca Del Barça Estamos a 6 puntitos Del Barcelona Lo que pasa es que también Estamos cerca del Valencia Por ejemplo Que está ahí fuera Venga a ver Con estos Pokémon Subiendo de media Subiendo de nivel Han hecho entrenamiento Un poquito Un poquito aflojo El entrenamiento de hoy Choque entre Zaragoza Y Leti de Bilbao A ver Tampoco nos vamos a motivar Aquí A ver si vamos a empezar A perder partidos De momento Las simulaciones Están funcionando mejor Que jugar los partidos A ver Si hubiera simulado Contra el Barça Seguramente hubiéramos perdido Pero no están funcionando mal Al final Se está ganando un hueco Y trascendente Si ganamos Si ganamos Bueno a ver si ganamos Simulando por ahí Que se llevaremos Pero el 11 Es el ¡Ay! El portero Que no he puesto A Lunin Hemos Hemos perdido ¡Ay! Jurado Jurado Que he confiado en ti Ha vuelto a marcar Sané Gol de Gringwood También Pero nos ha ganado La Real No sé si el portero Habrá tenido que ver Chicos Pero pongo a jurado Y hemos perdido Vaya cagada Amigos y amigas Simulamos Como veis Vamos a avanzar Más rapidito Lunin Tonali Soy el único que ha subido Un poquito la La barrita Y ojo Tenemos atención Rival en Europa League Vamos a ver Nuestro rival Saca la bola caliente Vamos a ver Bueno claro Real Zaragoza Y el rival es Va 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 No está ahí Hay que No es que son 16 avos Creo Aquí somos muchos Benfica Real Zaragoza Rival complicado Rival difícil A ver que yo la liga ahora Me la estoy pasando un poco Por el nabo Simulando partidos ahí Porque claro Me habéis dicho que si gano La Europa League Pero ganar la Europa League Espérate Porque aquí hay equipos Como por ejemplo El Sevilla Como la Roma Como el Chelsea Bueno también está el Valencia El Villarreal El Porto Aquí el Milan Aquí el 16 avos Aquí hay equipos Complicados Bueno vuelve el unín A la convocatoria Tenemos ahora partido Contra el Levante Ahora sí que no podemos pechear Este partido sí que hay que ganarlo En casa Con la afición Vamos a ver Viene de perder y empatar dos partidos El Levante Y ganamos 2 a 0 Gol Gol es de Adama Traor Así que De momento Tres puntitos muy importantes Cuidado el Atleti Que se ha puesto líder Tiene los mismos puntos que el Barça El Madrid ya se pone con 41 Y estamos a 3 De la Champions A 3 puntos del Villarreal Otra vez el Villarreal Y el Valencia Como el año pasado Dando por culo Hola Mario Solo quería avisarte Que el contrato de los siguientes jugadores Finaliza pronto Igbekeme Y Papu Papu Ya sabéis que Papu Es un poco pesado Chicos Deberíamos A Igbekeme Mejorarle el contrato ¿Qué me decís? Yo todas las preguntas Que os voy haciendo Tenéis que ir en los comentarios Y os voy diciendo Mario sobre Sané Esto Mario sobre Igbekeme Esto Tenéis que ir en los comentarios Contestándome todas las preguntas Y ya luego Yo os hago caso Y nos toca Contra el Villarreal Que nos saca 3 puntos Tendríamos que ganar El partido Si lo simulo De visitante Contra un equipo Que va más arriba De nosotros Estaría difícil Si juego Pues he jugado bien Antes contra el Barça Pero hemos empatado ¿Qué hago chicos? ¿Qué hago contra el Villarreal? Es que Si ganamos Sería la hostia Me la juego chicos Voy a jugar el partido Voy a jugar el partido Me voy a concentrar a saco El 11 que voy a sacar Es el 11 Más top creo Así que venga Vamos a para el Villarreal Pues está lloviendo En el estadio Del submarino amarillo La verdad que entre el Villarreal Y el Valencia Estos dos años Nos están dando Bastantes problemas Esperemos que la lluvia No nos afecte Ahí está Asenjo en portería Vamos a por el Villarreal Nos presiona mucho El Villarreal arriba Pero si la sacamos bien Vamos Sané Yo creo que la gente Le está cogiendo cariño A Sané Vamos Ricky Ricky Puch Míralo Falta 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 Si marca Sané Le ponemos una estatua En Zaragoza Ahí va Sané Le pega Uff Ha pasado cerca A ver No le pega Como otros tiradores Como Messi Que es así que hubiera Poder ser gol Pero no ha pasado tan lejos Madre mía Que velocidad Sané Media 91 Que bien Sané Ay que pena el pase No No Es que mira como tira la puerta Eso está como chetao Bugueado o algo Wendel 1-0 Bueno Lingard Vamos Lingard Joder macho Que buena Que buena Sané Vamos Se empata el partido Lingardinho Ahí está Lingard Joder macho Me está funcionando bien Pero muchísimo mejor De lo que esperaba Este pavo Recuperó aquí en el balón Chicos Lo ha recuperado Sané Lo ha recuperado Sané Bola para Luis Suárez Y el balón atrás Para Lingard Que no perdona Vamos Buena tona Y Falla equipo Que jugar Que jugar Uy La ha tocado el defensa O no Madre mía Fijaros el pase del Lingard Era perfecto Y vamos a ver Joder Quita de en medio La toca La ha tocado el defensa Del Villarreal Si no llega a tocar Oye A ver No es considerado cesión Porque claro Él está Llegando al balón Ahí No es un pase Pero Cuidado Luis Suárez Que bonito Luis Suárez Que bonito Lo hiciste Lingardinho Uff Casi Vaya balón Para Ontiveros El tiempo está cumplido Árbitro Árbitro No Ayuditas al Villarreal No Ayuditas Descanso Un tirapuerta Del Villarreal Tío Que vergüenza Bueno A ver Nosotros llevamos una mierda De tiros También Que viento en Ali Que viento en Ali Advíncula Sigue dando rendimiento Este hombre Pollo entrado Madre mía Que espectáculo La máquina Macho De balón Vamos Sané 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 Por la derecha Ahí está Gol de Sané Todos los que decís Que le cambiara de banda Ahí está el resultado Chicos Sané se queda Sané se queda No, no, no Sané se queda Se ganó el hueco Sané Se lo ganó Que velocidad Y a pierna cambiada A ver Por aquí, por aquí La típica de Messi La típica de Robben Y ahora es la típica de Sané Claro Siento zurdito Funciona el tiro Chicos Ahora sí Espectacular El alemán Y vamos ganando Nah, Tonali Tonali es un espectáculo Tonali en el centro del campo Chicos Si jugáis modo carrera Fichadle Porque encima lo que crece Menudo pedazo de jugador Increíble Advíncula Qué defensa de Advíncula Chicos Cómo está Bueno, bueno Cómo está el peruano De verdad, eh Este tío no tiene media 72 Este tío tiene media 90 Este tío media 90 Advíncula 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 No, me emocioné Perdona Pido perdón Me emocioné Me emocioné Pido perdón a la grada A la afición Me he emocionado Equipo, chicos Qué bonito modo carrera Estamos haciendo Cómo juegan Qué rotaciones Cómo van creciendo Los jugadores Qué bonito Mira ese Riquipuch Qué conto de balón Tiene Con Tonali Bueno, esto es espectacular Un equipo humilde Un equipo histórico Subiendo desde segunda Y ahora luchando Por la Europa League ya Y por puestos de Champions Mejorando el equipo Poco a poco Sin grandes fichajes Salvo Sané Que le convencí Y bueno, increíble Mira Advíncula Mira Advíncula Es impasable Advíncula Última jugada del partido Va el Villarreal con Angelinho Le tapamos el centro El centro hay que tapar Siempre a la máquina Cuidado ahí Cuidado Cuidado los centros Mira cómo le tapo el centro Cómo tapo Salta de cabeza Se acaba el partido Victoria para el Zaragoza 1-2 Increíble el equipo Me pongo a sus pies Como entrenador No puedo estar más satisfecho De los chavales Ahí está Vigaray Saludando Qué victoria Empezamos perdiendo el partido Y lo ganamos Qué remontada Sané marca el gol de la victoria Contra el Villarreal Sané que se lleva la foto del partido Mejoramos aquí los chavales Romero El central argentino 81 de media Y todos a punto de Bueno, a punto de subir Tonali Y Bekebe Esto es un espectáculo Pues otro año más Parece que el Valencia Va a ser el que Bueno, el Valencia y el Villarreal Estamos con 38 puntos Villarreal, Zaragoza y Valencia Luchando por la Champions Porque ya el Real Madrid Se empieza a alejar Y mirad lo que viene ahora chicos La Supercopa Esta nueva de España Contra el Real Madrid Las semis A un partido Y luego Barcelona y Atleti La final Madre mía lo que se viene Bueno, pues ya estamos A finales de diciembre Ahora en enero Es la nueva El nuevo periodo de traspasos Greenwood Se va a ir Así que ahora tenéis deberes ¿Qué fichamos? Ahora sois vosotros Los protagonistas del modo carrera Lo que envío en los comentarios Tenemos solo 2 millones de presupuesto ¿Esto qué significa? Que solo podemos traer a alguien Cedido en principio O un extremo Y poner a Saner el delantero O un delantero Que veamos increíble O otra opción Yo le doy aquí al R3 Y aquí me sale Abajo del todo esto Espaldarazo financiero Yo no sé si metiéndolo Me van a dar pasta o no directamente No me acuerdo como fue La otra vez Pero también es otra opción O sea Chicos Estas son las opciones Espaldarazo Cedido Tengo 2 millones de mierda Vender a alguien ¿Qué hacemos? Porque se va a ir Greenwood Y necesitamos un delantero Como el comer Bueno, deja tu like Suscríbete Somos más de 6 millones 100 mil ya en el canal Para seguir este modo carrera Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo chicos Hasta la próxima Chau